como andaba mi gente hoy les estoy trayendo un 2013 ford taurus y en esta ocasión les voy a enseñar como quitar como quitar el intake que ustedes lo van a quitar y lo van a poner ustedes van a ver en este vídeo cómo se hace y para eso vamos a empezar a desarmar todo les voy a enseñar cómo se quita el intake para quitar el intake vamos a desconectar todo que son las mangueras vamos a quitar esos tornillos vamos a quitar todo filtro vamos a quitar todo eso que está ahí todo lo que ustedes ven ahí vamos a quitar para poder sacar el intake para afuera por si ustedes quieren cambiar los empaques por si ustedes quieren cambiar la bujía de atrás o quieren cambiar las bobinas yo les voy a enseñar cómo se destraba el intake y ustedes van a poder cambiar lo que ustedes quieran pero mueven el plástico de este para atrás y lo hagan y así salió y aquí aflojan las mangueras y de ahí ya sacan el filtro por acá porque ustedes ya lo que ya está flojo ya lo que ya lo sacan ya lo pueden destrabar de ahí la estraban de aquí y ahí va a salir ya sale así ya lo sacan y ahora vamos a quitar los demás ahí aflojamos todos los tornillos no 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 va a salir todos ustedes ven que todos están flojos entonces lo que fíjense para quitar el índice yo desconecte las mangueras conecte y quita los tornillos que es todos los tornillos estos todos ya quite todo lo que esté flojo los blogs todo pero ahí adentro lo que quiero mostrarles no sé si me alcanzan a ver pero aquí mire en esta parte de aquí hay un tornillo aquí está mi mano aquí en medio va a ir el tornillo el tornillo que está ahí ve que ustedes ven ahí este lo van a sacar con la mano así ve que ya lo sacan el tornillo porque el tornillo va en la base de ella para que se pueda mover la base ok ya que le quitaron todos los tornillos 8 todos estos tornillos todos los van a aflojar todos que queden flojos ya que quedaron flojos todos van a agarrar una barra en esta parte de aquí y la van a meter y la van a mover ve desconecta la manguera desconecta la manguera que va aquí atrás una manguera de agua y el tornillo que les dije aquí y de ahí así que ya se mueve ya que ya se movió de ahí entonces ahorita ya lo pueden sacar sin ningún problema ya no les va a estorbar así lo sacan ya salió todo papá entonces lo sacamos mira entero así va a salir entero y ya que salió entero ahorita vamos a tapar todo aquí vamos a tapar todo entonces ya vamos a conectar las bobinas de aquí las bujillas vamos a sacar las bobinas y así ya podemos sacar hasta para arriba ok le quitan todos los tornillos 8 a las bobinas todos mire todas las bobinas entonces ya que sacan ahí ya sacan la bobina para arriba ya las bobinas ya van a salir para arriba ya las sacas sacamos las bobinas mire todas las bobinas se sacan así todas sacan todas las bobinas así ya te va a quedar libre ya están listos por eso voy a sacar la tapa ahí ponen la bobina en su lugar cada una de las bobinas ahí van pluggeando cada una de las bobinas y la atornillan y ahí va a quedar ven ahora ya las atornillan y ahí queda ok mi gente si a alguien le sirvió le gustó me quiere agradecer agradezcanmelo dándole un like mi gente hay muchísima gente que ve mis vídeos muchísima gente les sirve mis vídeos pero no me regalan un like no se suscriben ayúdenme ustedes a suscribirse a mi canal para que ustedes me pueden ayudar mi gente y así ustedes puedan motivarme a seguir subiéndole vídeos para ustedes mi gente ya que ustedes tengan todo ya listo ya terminado esto ustedes se acuerdan como les repito hay que limpiarlo bien esto porque que no quede residuos de aceite y así poder echar el silicón ahí para poderlo poner para atrás lo limpian bien fíjense que todo esté limpio y si es empaque nuevo pues ustedes saben que es empaque nuevo no hay ningún problema ya todo va a quedar como debe ser ok para poner el íntec si el empaque está nuevo este empaque está nuevo entonces yo lo que voy a hacer es que le voy a echar un poquito de silicón nada más y ahí lo vamos a dejar y ahora lo vamos a poner allá vamos a quitar el trapo que tenemos aquí y lo vamos a poner ahí le vamos a echar un poquito de silicón ahí alrededor y ahí va a quedar ya listo ya para ponerlo ahí ok para poner el íntec ya hay que echar un poquito de silicón lo vamos a poner de esta manera así así ven ven ahí entró y como ya entró ahí ahora lo van a apretar van a ponerse un tornillo aquí arriba y ahí lo apretan ahí lo van a apretar ahorita en tornillo 8 y ahí apretó vamos a ver de esta manera es como de esta manera es que se pone ahorita lo vamos a poner lo demás lo vamos a poner y ahí va a quedar ok le ponen esas mangueras todas las mangueras que van ahí pueden ver que lleva bueno pero ya saben que termina de poner el íntec conectan todas las mangueras estas conectan estas mangueras conectan la manguera de allá atrás le ponen el tornillo que va aquí abajo porque se acuerdan que va un tornillo en la pura esquina aquí abajo lleva un tornillo conectan todas estas mangueras y ya que lo tienen aquí abajo ya va un tornillo ya está conectado entonces ya está listo entonces ahorita vamos a poner el filtro aquí y ya que pongamos el filtro en este de aquí ya queda terminado y ya no nos va a estar absolutamente nada y ya todas las mangueras están conectadas y de esa forma es como podemos poner el íntec aquí bueno bueno ya lo armamos todo ya está todo armado ya le pusimos agua ya tiene puesta agua entonces ahorita como ya está armado todo ahorita vamos a ir y lo vamos a aprender a ver que llega así suscríbanse ahí a mi canal me encuentran en facebook me encuentran en instagram como el loco fran mi gente muchísimas gracias por ser parte de mi canal ok como ven ahí está prendido está serenito el motor quedó parejito ustedes lo ven ahí está trabajando todo parejo de esa manera es ustedes ahorita ya lo rellenamos de agua aquí rellenamos de agua y ya le miramos que no bote agua y ahí quedó bueno mi gente ahí les dejo un videito más fácil y rápido como ustedes pueden poner el íntec mi gente en el vídeos anteriores me hicieron una pregunta me hicieron esa pregunta si este motor 3.5 es el mismo motor del 2007 el 2008 mi gente este motor no es igual que el motor de 2007 2008 es muy diferente en todos los aspectos no es igual ustedes lo puede ser el mismo numeración 3.5 pero el motor es igual que el motor 3.5 pero el motor es muy diferente la cadena del tiempo es diferente posición muchas cosas son diferentes del motor 3.5 que lleva al Dodge o que lleva al 300 ese motor es muy diferente al motor que tiene este porque este es más nuevo y es mucho mucho más diferente mi gente yo solo se los aviso para que ustedes sepan ahí se los dejo denle like suscríbanse compartan muchísimas gracias por ser parte de mi canal mi gente si tienen un comentario déjenmelo de ahí abajo yo con muchísimo gusto yo les ayudo para atrás gracias